Bueno, seguimos recorriendo el interior de la provincia, en este caso estamos en el norte de nuestra provincia, en San Martín Norte precisamente, que es una población muy antigua. ¿Cuántos años tiene este pueblo? Yo no sé si 110, 120 años, no sé, pero por ahí está. Porque este emplazamiento actual del pueblo no fue el original, ¿no es cierto? Estuvo primero en otro lado. Claro, estuvo allá en San Martín Viejo, que le dicen. Después se trasladó acá. ¿Y esto fue una colonia indígena o se empezó a poblar con los inmigrantes italianos? No, me parece que se empezó a poblar con los inmigrantes italianos. Los indígenas estaban ahí en Colonia Dolores, los franciscanos los civilizaron un poco los cosos, y después se desparramaron por todo. Acá en San Martín nunca hubo indígenas, dijo. Acá hubo colonización italiana. Claro, italiana, italiana, sí. ¿Y venían directamente aquí los inmigrantes o hacían escala en otras poblaciones acá de la región? Yo no sé, yo sé lo que contaba mi papá, que ellos vinieron de San Javier. Ellos, la primera parada que hicieron fue en San Javier. ¿Su papá era italiano? No, es hijo, hijo de italiano. Mi abuelo era italiano. ¿El apellido es...? Es Cocina. Es Cocina. Es Cocina. Y después de San Javier vinieron buscando tierra, buscando cosos y un lugar acá para establecerse. Y acá vinieron, no le digo muchos apellidos de estos que usted ya me nombra. Es Cocina, Cortina, Paulón, Sech, Ponte, Finó, Bertolín. ¿Gasparotti había por acá? Gasparotti también, sí. Gasparotti. Gasparotti estaba más al sur, casi lindando con Colonia Dolores estaba el señor Gasparotti. Después los hijos sí se desparramaron por todo, pero el viejito Gasparotti estaba ahí, sí. Y Sechis también había muchos. El papá del padre, Sechis, vivía allá en una colonia más al norte. Ahora es muerto ya, ¿no? Y ya vendieron todas las tierras, ya casi tierras acá. De los colonos viejos quedan pocas. Todas fueron vendidas, todas. Pero todavía se conserva, todavía hay raíces. Y el templo ha sido un elemento muy importante, ¿no? Para la vida religiosa y social de toda esta zona. Sí, era todo. Antes era todo el templo, porque era lo único que había acá. Y la gente era muy creyente, muy cristiana. Ahora ya se está apagando eso un poco, no marcha mucho, dijo, ¿no? Pero sí, fue todo. La parroquia fue todo. Y los franciscanos han hecho todo, dijo. Más de 100 años también este templo. Más de 100 años, claro. Más de 100 años, dijo. Y viene mucha gente, nos decía, a visitar el templo también de afuera, de otro lado. De afuera, de todos lados vienen a visitar, dice. Y mucha gente que nos ha comentado que pasan por la ruta y como ven la iglesia tienen curiosidad de venir. Sí. A conocer porque ven la iglesia tan grande, dice. Entonces viene. ¿Cuál es el patrón o la patrona de este templo? La Virgen de los Dolores. ¿Y esto fue declarado monumento? Monumento provincial. Y querían, estaban haciendo los trámites para ver si se nombraba nacional, porque dice que entonces pueden poner un empleado para que cuide. Porque es muy grande este templo. Claro. Y lo que pasa es que acá había un museo antes. Después, cuando un sacerdote que estaba acá murió, lo llevaron, levantaron el museo. Y querían volverlos. Pero no se puede si no hay una persona. ¿Y el museo dónde estaba? ¿Aquí mismo en la parroquia? ¿Aquí donde hay una casa de retiro espiritual? Claro, claro. Sí, sí. Ahí estaba. ¿Y qué pasó con los elementos que estaban en el museo? Y bueno, algunos se los devolvieron a los que habían traído y otros los han llevado. Ni sabemos qué se hicieron. No se hicieron, no sé si los llevaron a Crespo, porque en Crespo tienen un lindo museo. Pero, y eso, querían eso, pero no pueden por ese motivo, porque no hay icos. Y claro, allá querían poner un cartel en la ruta que se diga que era de la Virgen de los Dolores, que era santuario. Pero tampoco se puede, porque la gente viene y acá encuentra todo cerrado. Entonces, dice que tuviera que haber un tipo acá que atienda. Claro. Pero, hasta ahora no conseguimos nada. ¿Hay sepultado a alguien, no? ¿Hay sepultado a quién? Claro, el padre Buenaventura, ese que yo le nombro, que ha estado 34 años acá de cura párrafo, es el que ha hecho mayoría de las cosas. ¿Ha hecho también, este padre es el que ha hecho la reforma, una ampliación del templo? Claro, ese mismo padre, ese mismo padre. ¿Cuáles son las modificaciones que le hicieron al templo? Y bueno, yo les voy a contar lo que a mí me cuentan, porque la iglesia era, creía hasta ahí, y después levantó, levantaron todo lo demás para arriba a él. Más o menos la mitad de altura. La mitad de altura, claro, la mitad de altura. Y después levantó él. ¿En qué años, más o menos, se sabe en qué años se hizo esta modificación? Yo no sé, no sé decirle qué año. Y vemos que aquí hay este anexo, hay como una casa de retiro, ¿se utiliza? Sí, justamente ahora hay un sacerdote ahí con unos muchachos que están haciendo retiro. Sí, sí se ocupan mucho. Claro, vienen, claro. Y después al otro lado está la escuela de la familia agrícola, que es también de los franciscanos, pero está cedida a la escuela esa. Es una escuela secundaria. Es una escuela secundaria, claro. Y ahí esa también, han hecho muchas reformas, han arreglado, está muy lindo, digo. Y ahí también viene gente, muchas veces cuando no es poco esto, pasan a la EFA, porque se tiene para pasar allá, dice. Tienen lugar para, porque es la escuela albergue, ¿no? Claro, escuela albergue, digo, sí. Entonces, ¿usted se acuerda de qué zona venían los inmigrantes italianos que venían acá? ¿De qué zona de Italia eran? De Italia, y de mi familia dice que era de Udine. ¿Del fríole? Sí. ¿Furlane? Furlane, que ahora lo otro no sé, digo, pero creería que todos más o menos de por ahí, digo. ¿Y usted escuchó hablar o hablaba en su casa el furlane? No, mi mamá hablaba más, mi papá poco, pero mi mamá nos hablaba mucho, digo. Pero era media, se confundía con el castellano, así que lo hacía medio a media, pero nosotros aprendíamos muchas palabras, entendemos. Yo hablar no sé, pero entiendo muchas palabras del furlano, digo. No, 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 no.